¿Usted sabe lo que sucedía hoy en el supermercado? A Kunaco y Lolol se fueron los dos automóviles cero kilómetros que sorteó la fama Santa Cruz entre sus miles de clientes que depositaron sus boletas al interior de estos Suzuki's modelo alto. En el frontis del supermercado y ante el notario Jorge Carvacho se realizó el tan esperado concurso donde los clientes junto con Ahorrar en sus compras tuvieron la opción de llevarse espectaculares premios como este. En esta ocasión dos colchabuenos fueron los elegidos. El primero José Cabello Muñoz de Kunaco sorprendido recibió tan inesperada noticia. Oye pero ¿y qué hago yo con el Suzuki alto color blanco que está aquí? No me está dando el pelo. Chiquillo, denle un aplauso al ganador, toque la bocina. A continuación y entre números al agua. ¿Quién se va al agua? La señora María Isabel Rabanal Arce de Santa Cruz. Se eligió el cupón ganador del segundo automóvil que recayó en Ilaida, Andrea González Trujillo de Lolol. Ilaida, te ganaste el auto viejita. Que no le creo. Pero, toque la bocina que no cree. De esta forma, Supermercado La Fama puso fin a este sorteo donde dos de sus clientes fueron los ganadores de estos Suzuki altos cero kilómetros. Los ejecutivos de esta empresa santacruzana hicieron extensiva la invitación a seguir comprando en La Fama. Porque junto con ahorrar en sus compras siempre habrán interesantes concursos y sorteos donde usted puede ser él o la próxima afortunada.